¿Qué pareció mi amor? Y ahorita está ahí el día Y ahorita está ahí Por do sol no sertão da Bahía PA052 Irec Sol se esconde Atrás dos montes Aos poucos A noite vem chegando Fica registrado aí o pôr do sol A BA052 Chegada de Irec Baía E a BA052 Centro de xixique Valeu!